Luis Díaz es nuevo jugador del Liverpool, así que hoy os vamos a contar quién es, cómo juega y cómo podrá encajar en el equipo de Jorgen Klopp. Luis Díaz, que es un gran futbolista y que además me consta que en su móvil tiene OneFootball. Tiene la app de OneFootball. Sí, a mí también me consta, somos buenos amigos de Luis. Los dos llamamos Luisito. La última vez que hablé con él, me dijo, mira, perdóname Ilié, pero es que ahora está justo con OneFootball y estaba echándole un vistazo y ahora no te puedo atender. Estaba con OneFootball y me he dado cuenta de que he fichado por el Liverpool. Claro, porque OneFootball anuncia los fichajes incluso antes de que los jugadores lo sepan, imagínate. Y todo esto, una aplicación que os podéis cargar para vuestro móvil completamente gratis. Y que tenéis enlace en la descripción. Os animamos a que os unáis a la familia de OneFootball para enteros de noticias como la del fichaje de Luis Díaz por el Liverpool o como diría Antonio Conte, ma que cosa va a fanculo. Pobre Antonio no está teniendo fortuna en este mercado. Bueno, Luis Díaz, efectivamente, el jugador colombiano que ha fichado por el Liverpool por una cantidad de 40 millones de euros más 20 en variables. El pobre Tottenham, pues llevaba semanas ahí trabajando en el traspaso, igual que con Adama Traoré, pero el Liverpool le ha acabado ganando la partida a última hora en lo que es ya uno de los grandes fichajes de este mercado invernal de 2020. No era el Tottenham el único club interesado en Luis Díaz, que ha hecho una primera mitad de temporada espectacular en el Oporto. También Atlético de Madrid, Borussia Dortmund y Manchester United eran algunos de los grandes equipos europeos que le estaban siguiendo. Lo cierto, Juan, es que esta primera mitad de temporada de Luis Díaz ha sido francamente espectacular. Sí, muy buenas cifras tanto en la Liga NOS de Portugal con 14 goles en 18 partidos como en Champions League con dos goles en seis encuentros. Eso desde luego ha despertado el interés de media Europa y además el Liverpool, que finalmente es quien se ha hecho con sus servicios, ha tenido ocasión de verlo desde bien cerca. Porque como bien sabéis, han coincidido tanto Porto como Liverpool en la fase de grupos de la Champions League y se enfrentaron hasta dos veces. Así que Jürgen Klopp pudo ver al que ahora ya es su jugador de cerca. Sí, es cierto que Luis Díaz no brilló especialmente en esos partidos que acabaron en victoria del Liverpool ambos. De hecho, el primero fue una victoria por 1-5 en Portugal, pero bueno, pues fue una ocasión más para verle en primera persona y de cerca. Vamos a hablar de quién es Luis Díaz, ¿vale? Para todos los aficionados del Liverpool que estén viendo este vídeo. Vamos a explicaros un poco quién es, cómo ha llegado hasta aquí, qué tipo de jugadores y cómo puede encajar en el equipo. Bueno, lo primero que hay que decir es que Luis Díaz es un futbolista colombiano de 25 años. Luis Díaz además tiene una historia personal muy curiosa que me ha llamado mucho la atención y que además es impresionante porque es de estos casos, Juan, en que digamos es muy poco. O sea, las probabilidades de que Luis Díaz acabaría siendo un futbolista profesional eran muy pocas porque Luis Díaz es guayú. El pueblo guayú es un pueblo indígena que vive en la península de la Guajira, sobre el mar Caribe, y que está dividido entre esa parte norte de Colombia y de Venezuela. Es decir, hay una parte del pueblo guayú que está en el norte de Venezuela y otra que está en el norte de Colombia. Es un pueblo además que, bueno, uno de los problemas que les afecta es el tema de la desnutrición. Hay una enorme desnutrición y el caso de Luis Díaz era uno de esos casos. Es un chico que había sufrido cuando era joven el problema de la desnutrición. A Luis Díaz le descubre el pibe Valderrama cuando tenía 18 años y estaba siendo preseleccionado para la Copa América de los Pueblos Indígenas. Se presentó como otros 400 jóvenes a esa preselección y finalmente fue elegido entre los convocados para esa Copa América de los Pueblos Indígenas que acabó, si no me recuerdo mal, acabó perdiendo Colombia en la final. Pero hizo un buen torneo y ya llamó la atención de algunos clubes. Se acabó fichando por el Barranquilla que se encargó de cuidar su nutrición. Le hicieron ganar 10 kilos porque tenía un problema efectivamente de falta de peso. Es algo que además a día de hoy físicamente todavía se le ve muy delgado. No que esté desnutrido a día de hoy, pero que sigue siendo un tipo muy delgado y muy finito. Aún así bastante explosivo. En su caso viene a Liverpool procedente del Porto, donde llegó en verano de 2019 cuando jugaba por aquel entonces en el Junior de su país. Que por cierto un club, el Junior, que va a recibir mucho del dinero de este traspaso. Se dice que alrededor de un 20%. De lo cual nos alegramos porque se compensa como se debe a un club formador. Que como hemos dicho además se ha encargado de un plan de nutrición, de formarle como futbolista. Así que genial por Junior. Luis Díaz es un jugador que parte por banda izquierda pero que en cambio es diestro. Así que en este caso encaja perfectamente con la idea de fútbol del Liverpool de Junior en Colombia. Sabéis que siempre juega normalmente con extremos a pierna cambiada. Y sobre todo destacamos como características principales su rapidez. Que es tremenda sobre todo gracias a la gran zancada que tiene el futbolista. Y además es uno de los jugadores que más regates realiza con éxito en Europa. En el percentil 92 de las 5 grandes ligas. Lo cual le coloca en el 8% de los mejores regateadores de toda la élite europea. Sí, además es un jugador que también va bien por arriba. Está en el percentil 76 respecto a jugadores de su misma posición. Extremos en las 5 grandes ligas europeas. Y es algo que posiblemente no tenía el Liverpool entre sus titulares. Entonces yo creo que esto le puede también dar a Liverpool una capa más ofensiva. Hay que decir que ojo por ejemplo con Diogo Jota porque ha marcado muchísimos goles de cabeza. Y es un excelente rebrantador de cabeza pese a lo que su físico pueda indicar. Pero desde luego sí es un plus con respecto a Mané o Salah que miden apenas 1,74 y 1,75 respectivamente. Y que se ven superados en altura por Luis Díaz que mide 1,80. Además esta incorporación Ilie pues nos va a forzar quizás a decir un adiós a uno de los ídolos del canal y desde luego de la afición red. Que es Divock Origi el cual juega precisamente por su posición y acaba contrato en verano. Sí, Divock Origi que bueno pues no parece que vaya a renovar su contrato. Y por tanto pues dejará un hueco entre las posiciones de ataque del Liverpool. Luis Díaz que es un futbolista que maneja bien las dos piernas. Duco es en liga portuguesa a lo largo de su permanencia, de su periplo en el Loporto. Ha marcado 16 con la pierna derecha que es por supuesto su pierna buena. 6 con la izquierda que no está mal. Además tiene un disparo muy potente con la izquierda. Y muchas veces hay futbolistas por ejemplo Salah es muy cerrado zurdo. Y cuando cae a la derecha tiene que hacer mil cosas para pasársela. En el caso de Luis Díaz no. Luis Díaz no le tiene confianza. Y cuando la posición le obliga a disparar con la izquierda tiene un potente disparo. Ya digo 16 goles con derecha, 6 con la izquierda y 4 de cabeza. Es decir un futbolista que maneja bien ambos perfiles. Además es un jugador muy hábil en la conducción. De hecho es líder en conducciones hacia adelante. Es decir conducciones verticales de más de 5 metros en la liga portuguesa. Así que al final lo que nos damos cuenta con todas estas características. Es que es un jugador perfil Liverpool de Jurgen Klopp al 100%. Un jugador desequilibrante, un jugador rápido, un jugador con gol, vertical. Que se parece mucho a las prestaciones que ya tienen con Mané, Salah, con Diogo Jota. Así que eso viene un poco para reforzar esas posiciones. Sí, hemos hecho una pequeña comparación con algunos datos muy básicos. Con Salah, Mané y Jota. Que son un poco los jugadores que suelen jugar por fuera. Comparando pues esta primera mitad de temporada. En el caso de los jugadores del Liverpool. Por supuesto sus prestaciones en los Reds. Y en el caso de Luis Díaz en el Oporto. Y observamos, hay que recordar por supuesto que las cifras en este caso de Luis Díaz. Es en la Liga Portuguesa. Es decir, que la dificultad no es la misma que en la Premier League. Pero observamos por ejemplo que en el porcentaje de disparos a portería. Luis Díaz tiene un porcentaje pues mucho más alto que los demás. Y más alto incluso que Salah. De hecho observamos en estas estadísticas que normalmente Luis Díaz y Salah son los que puntúan mejor. Y Mané es constantemente el que puntúa peor. Luego hablaremos de eso. Pero el porcentaje de disparos a portería. En el caso de Luis Díaz 41.9. El mejor de los cuatro. Disparos entre palos por 90 minutos. Salah es el número uno con un 82. Y el segundo es Luis Díaz. En el caso de goles por disparos. Luis Díaz es el número uno con 0.23. De nuevo Salah es el segundo. Es decir que cada 0.23. Pues grosso modo cada cuatro disparos marca un gol aproximadamente. Y goles por disparo entre los tres palos. De nuevo Luis Díaz es el número uno. En este caso seguido por Diogo Jota. 0.54. Es decir que más de la mitad de los disparos que van entre los tres palos de Luis Díaz acaban en el fondo de las redes. Y precisamente con esta comparación queremos movernos al siguiente punto que es preguntarnos por dónde va a jugar Luis Díaz. Y cómo va a encajar en el planteamiento de Jurgen Klopp. Desde luego que su posición natural como decimos es partiendo desde izquierda a pierna cambiada. Ahí encaja perfectamente con la filosofía del técnico alemán. Sin embargo pues va a entrar en competencia clara y directa con Sadio Mane. Que como sabéis acaba contrato en 2023. Por lo tanto si entra sin una renovación en este verano estará ya entrando en su último año de contrato. Lo que parece claro es que el Liverpool se está planteando pues el introducir un poco de competencia para estudiar las posibilidades un poco con respecto al futuro de esa posición. Claro una cosa que podría estar planteándose el Liverpool es decir ahí fichamos a Luis Díaz ahora entre otras cosas porque es ahora o nunca posiblemente porque había muchos clubes interesantes. Da la impresión de que Luis Díaz iba a abandonar este mes el Oporto y entonces digamos que el Liverpool quizás si lo tenía planificado para verano ha tenido que adelantarlo. Pero también se le va a permitir durante estos próximos meses de temporada pues observar cuál es su nivel respecto a Sadio Mane. Imagínate por ejemplo que Luis Díaz pues encaja perfectamente y le gana la titularidad a Sadio Mane en ese puesto de extremo izquierdo. Bueno pues el Liverpool se puede plantear decir hey pues sabes qué Sadio no te renovamos y te traspasamos en tu último año de contrato. Sí yo creo que desde luego como tú bien decías es un paso que se precipita por el hecho de que el Tottenham se ha movido muy rápido y lo tenía ya muy cerca de cerrar a Luis Díaz. Ha aparecido el Liverpool, Luis Díaz se decanta por ellos. Yo creo que porque el Liverpool lo tenía en su radar, ya os hablamos de que es un equipo que utiliza mucho la estadística. Estoy seguro de que viendo el perfil de jugador que es, viendo cómo juega, viendo los datos que tiene, era claramente un jugador que le salía en destacado en sus cifras. Diciendo es un perfect match para el Liverpool, para nuestro esquema y de repente han tenido que adelantar todo. Es un movimiento no obstante muy caro para lo que suele acostumbrar el Liverpool con Fenway. De repente 40 millones más 20 en variables, que 20 en variables me parece mucho en variables con respecto al porcentaje que es. Y yo creo que es interesante para empezar a renovar de cara al futuro con esta generación a la que siempre hemos dicho en los últimos vídeos del Liverpool. Que le queda un último baile, que le queda un último empujón para intentar ganar a Champions, para intentar ganar a Premier League. Pero que es importante que se vaya planificando ya qué va a pasar después. Porque si no de repente se acabará esta generación, que todos tienen una edad muy similar, y el Liverpool se plantará con las manos vacías y sin saber qué quiere hacer de cara al futuro. Así que me parece una incorporación bastante inteligente por parte del Liverpool. Sí, es evidente que el Liverpool tiene que empezar ya un poco a planificar en el medio plazo. Y en este sentido la incorporación de Luis Díaz, que tiene 25 años, pues se enmarca un poco en este sentido. Parece difícil que Luis Díaz pueda jugar en punta, porque es un futbolista muy de ese perfil de banda izquierda y de recortar hacia adentro. Aunque es verdad que Jurgen Klopp ya ha hecho jugar en punta a Sadio Mane, a Mohamed Salah o a Diogo Jota. Aunque sí, así que no me parece descartable que esporádicamente Luis Díaz pueda ocupar la punta de ataque. Pero en principio lo lógico sería que jugara en esa banda izquierda. Por tanto, como decimos, entrando en competencia directa con Sadio Mane. Que tampoco me parece descartable que renueve. O sea, al fin y al cabo una cosa que siempre hemos reclamado al Liverpool es que hubiera más rotación de nivel arriba. Y da la impresión de que con Diogo Jota se dio ese primer paso y que Luis Díaz podría ser el segundo. Y además, Roberto Firmino, por ejemplo, pues ha perdido la titularidad. Están jugando más Jota-Salah-Mané. Así que Luis Díaz pues vendría a añadirse como un quinto hombre en esta rotación por tres puestos. Habrá que ver el tema económico del Liverpool porque ya sabéis que tenía en las últimas cifras que se han publicado la masa salarial, la segunda más alta de toda la Premier League. Pendiente todavía de tener que renovar. A Salah, creo que Trent no llegó a entrar, Alisson. Han renovado a mucha gente a la alza, todavía quedan muchas pendientes. Entonces ahora van a gastar posiblemente hasta 60 millones por Luis Díaz. Habrá que calibrar ahí y ver qué puede permitirse y que no el Liverpool. Pero desde luego, buena competencia y veremos cómo encaja Luis Díaz en la formación de Jurgen Klopp. Bueno, dejadnos en comentarios qué opináis del fichaje de Luis Díaz. ¿Os parece un buen fichaje? ¿Os parece demasiado caro o no? ¿Creéis que va a ser titular? ¿En ese caso a quién le va a quitar el puesto? ¿Creéis que le quite el puesto a Sadio Manei? ¿Juegue, por ejemplo, con Jota y Salah al otro lado? En fin, dejadnos vuestra opinión sobre lo que consideráis sobre este uno de los grandes fichajes, sin duda, del mercado invernal. Esto nos volveremos a ver en el próximo vídeo.